¿Qué es la Liga MX Femenil? A la gente que me aplaude, a toda la gente que me critica de manera constructiva, a toda la gente que se emociona con un gol. Se han acercado personas y me dicen, es que tú me has inspirado. ¿Qué es la Liga MX Femenil? Dentro de la cancha, a mí esa sensación me siento plena, llena, grande, me siento feliz, me siento como si fuera un mundo diferente donde yo lo puedo dominar. Alguien me dijo un consejo muy bueno, que esa es la parte que a mí me ha hecho un sello muy positivo. De la piel para adentro, domino yo. Lo demás es externo, no lo puedo controlar.